En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el estudio 3 de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Caterina Estacio, con la información. Bienvenidos a las noticias de la región en 90 Minutos. Esta es la agenda de nuestra emisión de hoy martes. Las autoridades en Cali advirtieron que continuarán los operativos de control para mantener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto en la ciudad. De acuerdo con el alcalde, la capital del Valle acabó de registrar el mes de febrero con menos homicidios de los últimos 32 años. Durante un consejo de seguridad en la gobernación del Valle, se determinó que Tuluá y Jamundí continuarán siendo prioridad para combatir bandas delincuenciales. Y que las disidencias de las FARC no sigan extendiendo su accionar en la región, piden urgente apoyo del gobierno nacional. Y mucha atención que para mañana, en las principales ciudades de Colombia, se prepara una movilización masiva. Esta vez convocada por sectores de oposición al gobierno. La concentración en Cali será en el Parque de las Banderas a partir de las 10 de la mañana. Y abrir más plazas laborales para los jóvenes de la ciudad y dinamizar el empleo entre las mujeres son dos de las iniciativas en las cuales trabajan los sectores privado y público para disminuir la tasa de desempleo en Cali. Y en deportes, los Diablos Rojos quieren volver al paraíso y para ello deberán derrotar mañana en Barranquilla a la Alianza Fútbol Club para así avanzar en la Copa Suramericana. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia, así lo demuestra nuestro rey. Iniciamos con las noticias. En los dos primeros meses de la alcaldía de Alejandro Eder, los homicidios en Cali se redujeron en un 15% comparado con el mismo periodo del año anterior. Ese fue parte del balance que entregaron las autoridades al término de un consejo de seguridad. De acuerdo al alcalde de Cali, los delitos como el hurto han disminuido en un 24%. Tenemos una caída en los hurtos de alrededor del 24% en términos generales, el hurto en el mío ha bajado de más del 50%, hurto en establecimiento comercial ha bajado más del 50%. Entonces, seguimos avanzando con la estrategia de seguridad, de seguir blindando a Cali y de darle más seguridad a la ciudadanía. Durante esta reunión, las autoridades reconocieron que hace falta mucho por hacer en materia de seguridad, por eso los operativos continuarán permanentemente en las calles, especialmente los fines de semana. Como los puestos de control, como patrullajes conjuntos coordinados, como reacciones motorizadas, convoy por la vida, grupos contra motoatracadores, toda la capacidad también de inteligencia, investigación criminal. Y nuestro GAULA nos ha permitido en estos dos primeros meses del año entregar un balance muy positivo en temas de seguridad. El mes de febrero fue el mes con menos homicidios en las últimas tres décadas. Bajan los homicidios y aumentan las capturas de criminales en el Valle. Ese es el más reciente balance de un Consejo de Seguridad encabezado por la Fiscal General de la Nación, Marta Mancera, en el Valle. Tuluá y Jamundí siguen siendo prioridad para las autoridades. Una de las conclusiones del Consejo de Seguridad es que los delitos de alto impacto continúan en franca reducción en ciudades como Tuluá, base de bandas criminales como La Inmaculada. En Tuluá, por ejemplo, se ha disminuido el 53% de homicidios, disminuido la extorsión. La comunidad está más segura, se siente que se está interviniendo. Otra de las conclusiones es que hay que judicializar y capturar a los integrantes de las disidencias Jaime Martínez, que continúan delinquiendo en Jamundí. Ya está identificado su cabecilla. Con las unidades de ejército para la captura de John Edinson Piamba, alias Esteban, a quien se le va a atribuir más de 28 homicidios con suficiencia aprobatoria, por cuanto es el comandante de la estructura de la Jaime Martínez en la zona urbana. El ejército también ratificó que continuará en la zona permanentemente para evitar que estos disidentes causen su sobra en las montañas de Jamundí. Estamos avanzando, estamos en Villacolombia, estamos en la Liberia y no estamos avanzando solo fuerzas militares, solo fuerza pública, sino toda la institucionalidad para transformar el territorio. Para que la comunidad jamundeña y los turistas puedan tener rutas, tranquilas rutas, seguras y que la paz vuelva a nuestro territorio. Y la última encuesta sobre la popularidad del presidente Gustavo Petro muestra una desaprobación del 58%. La oposición al gobierno marchará mañana. En un esfuerzo por expresar su descontento y preocupación por las recientes iniciativas del gobierno nacional, un grupo de ciudadanos se unirá a esta manifestación. Quienes marcharán buscan destacar temas claves como las reformas pensional y de salud. Viene una reforma muy peligrosa para el país y es la reforma a la salud. Una reforma que se va a discutir ahora en el Congreso de la República, en el Senado, y es donde nosotros como ciudadanos nos corresponde hacer esta tarea, de salir a la calle masivamente, ejerciendo nuestro derecho libre de la protesta, acudiendo a la constitución política, de manera pacífica saldremos. Aseguran que un aumento en la gasolina y una economía negativa y a la baja afecta al inversionista. El coletazo es para todos, para el pequeño microempresario, para el empresario macro y para el ciudadano de a pie. Y vemos la estadística que cuando la economía baja, hasta el desempleo sale perjudicado. Dicen además que la llamada paz total solo ha atrevido miedo a inseguridad, pues debilita a la fuerza pública y empodera a los criminales. Que no es ninguna paz total. Esa paz total lo que ha hecho es fortalecer a los terroristas, a los grupos subversivos. Y eso ha hecho de que nuestra fuerza pública baje la guardia, descuide la seguridad a nivel nacional. En Cali, la marcha comenzará a las 10 de la mañana desde el Parque de las Banderas, con destino a la plazoleta Jairo Arela. En otras noticias, Cali es la segunda ciudad entre las principales del país con la tasa de desempleo más alta. Cifras que reflejan los grandes retos de la ciudad en el tema de oportunidades laborales para los caleños. Fortalecer la inversión, enfocarse en oportunidades laborales para la comunidad afro e integrar nuevas tecnologías, son los retos que tiene Cali para combatir el desempleo. Pues la ciudad con el 10.4% es la segunda ciudad entre las principales del país con la tasa de desempleo más alta. Es importante trabajar en medidas que contribuyan a reactivar la economía, que contribuyan a dinamizar los sectores productivos. Aquí es muy importante trabajar en el clima de inversión. En la medida que las empresas inviertan más, van a tener la posibilidad de producir más y de enganchar nuevos trabajadores. Es importante también todo lo que tenga que ver con dinamizar el aparato productivo, con tener medidas con mayor inclusión. Si bien los sectores de comunicaciones con un 13.3%, las actividades artísticas con 7.3% y el alojamiento y restaurantes con 5.3% fueron las actividades económicas que mayor incremento tuvieron en el nivel de empleo en la ciudad, aún hay retos importantes en Cali, como brindarle más oportunidades laborales a los jóvenes. A pesar de que se redujo la tasa de desempleo en 1.2% para los jóvenes y hoy es 16.4%, la brecha sigue siendo muy alta, es de 7 puntos porcentuales respecto al promedio natural. Y por eso estamos trabajando para generar estrategias que permitan la ampliabilidad, la inserción laboral efectiva. Sin embargo, las mujeres siguen representando una de las tasas de desempleo más altas. En Colombia, este género representa una tasa de desempleo del 15.9%, seis puntos más en comparación con los hombres, cuya tasa de desempleo fue del 10.4%. Hay un dato alarmante que viene de un estudio que hace la Universidad del Rosario y es, por ejemplo, que cada 10 personas que ni estudian ni trabajan, es decir, las denominadas ni ni siete, son mujeres. Se espera que con las estrategias planteadas se aumenten malas oportunidades laborales, pero en especial para las mujeres y jóvenes de la ciudad. Y en lo que pasa en la calle, los hombres que asesinaban a sus víctimas para hurtarles sus vehículos y el atraco en el barrio Miraflores de Cali. Las autoridades capturaron a dos hombres señalados de hurtar vehículos de alta gama y asesinar a sus víctimas. La modalidad de los detenidos era contactar a los propietarios de los automotores, ganarse su confianza y estando en el vehículo en el sitio acordado, uno de ellos desde el asiento posterior colocaba una cuerda alrededor del cuello de la víctima. El otro lo ataba de manos hasta provocarle la asfixia. En video, quedó registrado el momento en que hombres en moto bajan a un conductor de su carro para posteriormente huir en él. Los delincuentes obligaron a su víctima a descender de la camioneta y hurtar el automotor. Hoy se conocerá el dictamen de medicina legal para verificar si el cuerpo hallado por la zona de las Plataneras en el río Cauca pertenece al menor desaparecido el viernes pasado. En el lugar estuvieron presentes más de 10 socorristas de la Cruz Roja, así como personal de los demás organismos de socorro y seguridad. ¿Qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos. La Secretaría de Infraestructura del Valle anunció que inició la instalación del asfalto en la calzada norte del nuevo puente de Juanchito. Serán más de 2.500 metros cúbicos del material, lo que permitirá en poco tiempo el tránsito por la nueva estructura en el sentido Candelaria Cali. Debido a los constantes ataques a los agentes de tránsito y operarios de las grúas por parte de los ciudadanos que se niegan a dejarse inmovilizar sus vehículos, las autoridades de tránsito optaron por utilizar camiones cerrados para transportar las motos inmovilizadas sin el peligro que los ciudadanos se suban a bajarlas. De acuerdo con el secretario de Movilidad de Cali, esta medida se tomó para mayor seguridad. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia en la zona rural de Jamundí, Timba y Potrerito, debido a los hechos violentos de miembros del Frente Jaime Martínez de las disidencias de la FARC durante los últimos días, afectando la seguridad e integridad de habitantes de estos corregimientos. Piden a las autoridades acciones urgentes y prioritarias para proteger a los ciudadanos. Según el reporte de los usuarios, varias aplicaciones y plataformas de meta como Facebook e Instagram están sufriendo problemas generalizados desde esta mañana en las principales ciudades del país. Dicen los líderes del mundo que las pequeñas obras hacen grandes soluciones. En muchas ocasiones, las zonas verdes, los parques y los muros de nuestros barrios necesitan una mano, que junto a la tuya hacen pequeñas obras. En los 10-190 minutos llega recargado este 2024 y en nuestra sección Estamos con Voz visitaremos su barrio. Y junto a empresas, emprendimientos y la propia comunidad les ayudaremos. Instalaremos una lámpara, haremos una poda o arreglaremos un juego infantil. Problemas que requieren solución y que nosotros nos encargaremos de encontrarla, dándole voz a ustedes, la comunidad, para que denuncien los grandes problemas de su barrio. Así que envíenos sus reportes al WhatsApp 318-493-5181 o a nuestras redes sociales. Cuente con nosotros. Enseguida, Diego Hernández Lozada asumió como rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Edificios inteligentes llegan a Cali para la comodidad de sus habitantes. La rebaja, droguerías y minimarkets tiene grandes descuentos para ellas. Del 1 al 31 de marzo aprovecha descuentos hasta del 20% en referencias seleccionadas. La rebaja para todos, para siempre. En Banco Contactar creemos en ti. Por eso te damos soluciones financieras a tu medida. Banco Contactar, conectados con tu progreso. ¿Estás preparado para dar un salto en tu camino profesional? En la Universidad Autónoma de Occidente te damos la oportunidad de avanzar con un posgrado de alta calidad. Contamos con opciones flexibles como la modalidad combinada, lo que te permite equilibrar tus responsabilidades laboral y académica. Modalidad virtual, donde podrás acceder al conocimiento desde cualquier lugar del mundo. Y modalidad presencial, la cual te permitirá sumergirte por completo en la experiencia del Campus Baja. Ya no hay excusas para estudiar. La UAU es tu mejor opción para impulsar tu futuro profesional. Ser buena paga tiene sus ventajas. Pagando a tiempo tus cuotas, podrás ganar el valor del saldo de tu crédito hasta por 15 millones de pesos. Campaña vigente hasta el 30 de abril de 2024. Conoce términos y condiciones en nuestro sitio web. www.cfa.com.com Risa Cool Juegos Esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen. De vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno. El mundo entero. Y donde el éxito empieza desde el primer momento en que inicias tu aventura. Mereces un espacio donde lo es lo más importante. La estanticidad que tienes en niveles tan guau, te mereces un a uno. Tan guau como vos. Universidad Autónoma de Occidente, 50 años. Ahora podrás contarnos tu experiencia con tu servicio de internet móvil y conocer la de cientos de ciudadanos. Tu experiencia es importante. Aporta a la construcción de las cifras de calidad de los servicios de internet móvil en Colombia. Además nos permitirá tener información objetiva y de valor. Facilitará la toma de decisiones a la hora de elegir un servicio de internet móvil. No solo te quedes con la opinión de tus amigos o familiares frente al servicio de internet móvil. Tu experiencia también cuenta. Yo mido la calidad. Si quieres conocer más sobre cómo podrás aportar a las mediciones de la calidad del servicio de internet móvil. Ingresa a www.crcom.gov.co Comisión de Regulación de Comunicaciones Estás buscando aventuras rodeadas de sonrisas, llenos de sonidos únicos. Mino, estás buscando encontrar tu camino mientras recorres senderos mágicos. Si estás buscando la brisa del mar que se entrelaza con los rayos del sol. Si estás buscando naturaleza, sabores y tradiciones, estás buscando tu maco. Ven y vive las maravillas que la perla del pacífico guarda para ti. Colombia, potencia de la vida. A todos nos llega el momento de evolucionar y hoy decidimos apostarle a los sueños de nuestra gente. Por eso Contactar evoluciona y nace Banco Contactar. Para llegar a más rincones de Colombia, con soluciones financieras hechas a tu medida, comprometidos en construir juntos un futuro mejor. Para todos los que lo dan todo por Colombia. ¡Prepárate en formarte! 15,771 de nuestros estudiantes han pasado a la universidad desde el 2012. ¡Formarte! También virtual. Bueno, 15 minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros. Diego Hernández Lozada se posesionó como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Destacó a la UAU como un referente de calidad e innovación educativa y manifestó su compromiso para continuar por este camino. También se refirió a los retos que asumirá en torno a la internacionalización y las nuevas tecnologías en la educación superior. Luis H. Pérez, rector saliente, fue nombrado por el Consejo Superior como el primer rector emérito de la UAU. Un emotivo encuentro con el Consejo Superior de la UAU, familiares y amigos, fue el espacio para que Diego Hernández Lozada asumiera desde este lunes la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente. Institución que seguirá en una transformación hacia las nuevas tendencias digitales de los jóvenes. Ellos están aprendiendo de muchas maneras. Nosotros en la universidad tenemos que innovar para guiarlos a ellos, para enamorarlos del conocimiento, para que construyan conocimiento y eso se hace con un modelo centrado en aprendizaje. Un desafío que también incluye la internacionalización de la UAU para aportarle competencias globales a los egresados. Todo egresado hoy en día necesita competencias globales, necesita interactuar con el mundo, necesita tener confianza, seguridad de que es capaz no solamente desempeñarse en nuestro país o en nuestras ciudades, sino también a nivel internacional y que pueda interactuar con otras culturas. Enormes retos se enfrenta la educación superior en el mundo, algo de lo que es consciente el Consejo Superior de la UAU, por eso el voto de confianza en el nuevo rector para seguir el camino de calidad e innovación educativa. Los tiempos cambian, hay nuevos retos que cumplir, ahora tenemos la inteligencia artificial, las cosas virtuales, estudiantes que ya no quieren venir a carreras tan largas y ese es el reto que tiene el nuevo rector para el futuro. Comienza un periodo para seguir construyendo, para enfrentar los nuevos retos de la educación superior y es unos retos inciertos que nos obligan a reinventar todos los procesos y a enamorar a los jóvenes con la educación. Que llegue aquí y nos ayude a seguir imprimiendo en la universidad ese ímpetu y esa calidad en la educación para tantos estudiantes de la región. Alianzas con universidades de la región, otro de los objetivos trazados por el nuevo rector. El doctor Diego es una persona que tiene una trayectoria muy importante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico y aquí estamos como Universidad del Valle apoyándolo y colocando a disposición los diferentes proyectos que marcamos como universidad y como región. En el acto se conoció que Luis H. Pérez fue nombrado primer rector emérito de la UAU. No contaba por supuesto con ese honor adicional, ya la universidad me ha dado muchísimos honores durante todos estos años y este último año, ni se diga, lo agradezco infinitamente. Revalidar la excelencia académica a instancias internacionales y alianzas de conocimiento de tecnología, innovación, emprendimiento con universidades de la región, otra de las metas que asumirá el nuevo rector de la UAU. Cambiamos de información y la llegada de los edificios del futuro a ciudades como Cali representa un avance significativo en el desarrollo urbanístico y en la calidad de vida de sus habitantes. En Cali, la arquitectura avanza hacia un futuro inteligente que redefine la vida urbana. Los edificios sostenibles y tecnológicamente avanzados están transformando el panorama urbano, ofreciendo comodidades que van más allá de lo básico. Cada vez más las personas están buscando proyectos, edificios y casas que tengan amenities y que tengan accesorios con altas herramientas digitales. Y no podemos dejar atrás también todos los temas de sostenibilidad que garantizan que estos edificios tienen algunos ahorros de energía que pueden ser muy beneficiosos también para los bolsillos de las personas. Un edificio del futuro es aquel que integra todas las tecnologías para facilitar la vida de los que habitan en la copropiedad, como por ejemplo las apps, unas herramientas que te facilitan integrar todos los servicios de la copropiedad a un solo clic en tu celular. Estos innovadores edificios incorporan instalaciones de vanguardia, como gimnasios de primera clase, áreas de barbecue y lounge bar, terrazas exclusivas y un sky lounge con oasis acuático. Brindan vistas impresionantes y espacios de relajación. Además, cuentan con simuladores de bicicleta para experiencias virtuales inmersivas. Muy contento de ver que los proyectos de vivienda del futuro hayan incluido un deporte tan bonito como es el ciclismo. Ahora por medio de los simuladores, ya sabemos que a veces es complicado salir de casa por tiempo y ver que ahora lo puedes hacer en casa y disfrutar con tu propia bicicleta. Hacer deporte por lo menos mínimo 31 horas es súper bacano. Estas características no solo mejoran la calidad de vida de los residentes, sino que también maximizan el uso del espacio urbano, permitiendo que las ciudades crezcan de manera eficiente. Enseguida, América de Cali juega mañana contra Alianza por Copa Suramericana. De Dakar a Cali les mostraremos el primer hotel inclusivo de la ciudad. Estudia contaduría pública en la UAU. Conviértete en profesional en solo tres años y medio. Obtén una beca del 30% durante toda la carrera. Inicia tus estudios por un valor de 3 millones 10 mil 280 pesos. Estamos en inscripciones. Conoce más en www.wau.edu.co o en el 318-800, extensión 11190. Narrativas y entretenimiento digital de la UAU. Una novedosa carrera que reúne la comunicación, el diseño, el lenguaje y el marketing. Para dominar el poder de las historias y entretener con contenido de valor. Conoce más en www.wau.edu.co. Institución sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. A todos nos llega el momento de evolucionar. Y hoy decidimos apostarle a los sueños de nuestra gente. Por eso Contactar Evoluciona. Y nace Banco Comás Rincones de Colombia. Con soluciones financieras hechas a tu medida. Comprometidos en construir juntos un futuro mejor. Para todos los que lo dan todo por Colombia. Comémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Pierdas tu dinero. Reclamar tu documento es gratis. Más de 800 mil ciudadanos en todo el país no han reclamado su documento de identidad. No dejes pasar el tiempo. Acércate a la registraduría y reclama tu documento. Recuerda que después de un año desde su producción, se procede a la destrucción del plástico y tendrás que realizar nuevamente el trámite. A todos nos llega el momento de evolucionar. Y hoy decidimos apostarle a los sueños de nuestra gente. Por eso Contactar Evoluciona. Y nace Banco Contactar. Para llegar a más rincones de Colombia. Con soluciones financieras hechas a tu medida. Comprometidos en construir juntos un futuro mejor. Para todos. Comprometidos en construir juntos un futuro mejor. Para todos los que lo dan todo por Colombia. ¡Prepárate en formarte! 15 mil 771 de nuestros estudiantes han pasado a la universidad desde el 2012. ¡Formarte! También virtual. Bienvenidos a la información deportiva. América ya está en Barranquilla para enfrentar mañana Alianza Fútbol Club. En la primera ronda de la Copa Sudamericana. Con el patrocinio de Brilla, la sexta participación de los Rojos en el torneo con Mebol. Cuando cambias un no por un sí, tienes el factor Brilla. Actívalo con tu cupo Brilla financiando lo que siempre has querido. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en brilla.com.co Al juego único de la primera ronda de la Copa Sudamericana, los Diablos Rojos llegan con seis fechas sin ganar para visitar Alianza, que debutará en el torneo con Mebol. La Copa Sudamericana es muy distinto porque no tienes esta presión encima de los puntos, se juega puerta cerrada y tenemos la obligación de ganar porque somos el equipo grande y estamos haciendo el fútbol para ganarlo. Hay que ir a ganar a Barranquilla y hay que entender que el próximo partido de Liga no podemos seguir jugando bien y perdiendo, que a lo mejor hay que controlarse un poquito más de la cabeza. América que afronta su sexta participación en la suramericana tiene como novedades en nómina a Víctor Ibarbo y Rodrigo Elgado para el partido que será mañana a las nueve de la noche. Y hoy comienza la Copa Sudamericana para los clubes colombianos, juego entre Deportes Solima y el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Manuel Murillo Toro a las nueve de la noche. Más en nuestro panorama deportivo. La selección Colombia Femenina Sub-17 definió las 23 elegidas para representar al país en el suramericano de Paraguay, que empieza este sábado 9 de marzo. Cinco jugadoras de clubes Vallecaucanos integran la selección que buscará cupo al Mundial. Deportivo Cali se alista para visitar este viernes a la equidad por la fecha 11 de la Liga Colombiana. El técnico Jaime de la Pava buscará salir de sus dos derrotas consecutivas y no poner en riesgo su continuidad en el Banco Verde y Blanco. La selección Colombia de gimnasia aeróbica se prepara para representar al país en el Internacional Pacific Ring 2024, que se llevará a cabo en la capital Vallecaucana en el mes de abril. Este sábado se definirán las gimnastas que conformarán la selección. La Liga Colombiana completó la fecha 10 con la victoria de Deportivo Pasto frente a Fortaleza, con anotación de Israel Alba. Con el triunfo de los nariñenses, el Deportivo Cali se mantiene como el octavo clasificado. Y hoy en Emprendimientos 90 tenemos el primer hotel para personas con movilidad reducida. Es una iniciativa de Giordano Pacheco, un piloto de motocross, y esta es su historia. Como piloto, Giordano Pacheco cumplió el sueño de correr tres veces el Rally Dakar en moto. Corrí una edición en Perú, dos veces corrí en Arabia Saudita, y logré terminar el Dakar una vez, que es la carrera más difícil del mundo, en la categoría más difícil, que es original, que es sin ayuda. Hace un año y medio, compitiendo en el Nacional de Motocross en Chile, su vida cambió. Caí mal, la moto me cayó encima, me rompí la vértebra T6, me rompí los dos brazos, seis costillas, un pulmón. Duré tres meses en la clínica y desperté ya sin poder mover mis piernas. Buscando su recuperación, llegó a Cali por sus avances en medicina, pero sufrió las dificultades que viven las cerca de un millón trescientas mil personas en Colombia que están en silla de ruedas. Encontré una ciudad cero adaptada para personas en silla de ruedas, empecé a conocer mucha gente que no salía de sus casas, no habían andenes, no habían rampas, no habían lugares donde hospedarse. Empecé a conocer personas que estaban en rehabilitación y tenían que pasarla muy mal, bañarse en un patio con una silla plástica, subir un segundo piso, mamás cargando a sus hijos en sillas de ruedas y pasándola realmente mal. De ahí nació su idea de construir en Cali el primer hotel del mundo para personas con movilidad reducida. Desde que entras a este lugar puedes encontrar una cocina totalmente adaptada por si quieres vivir la experiencia de cocinarte y poder alcanzar un plato, poder alcanzar tu comida, toda esta medida, la estufa. Las habitaciones están totalmente acondicionadas para que te puedas mover con la silla de ruedas sin estar golpeando cosas, sin estar pidiendo ayuda. Los baños están totalmente amplios y adaptados con barras, inodoros más altos, duchas seguras para que puedas transferirte a una silla de baño. Jordano Pacheco superó esta primera barrera de movilidad y ahora se alista para volver a la moto y correr el desafío del desierto en Chile en junio. La verdad uno viene de lo más abajo, del piso, de que lo tengan que bañar, de que lo tengan que vestir, de que le tengan que ayudar. Así que estoy en busca de mi independencia, ya hago muchas cosas solo, ya me baño, ya me visto. Y quiero volver a sentir, volver a andar en moto como un desafío y una prueba personal, motivar a los demás a que busquen desafíos que los hagan sentir bien y que podamos subir esa autoestima que se nos baja muchísimo cuando estamos con una situación de estas tan dura. En los próximos días, Jordano Pacheco abrirá el hotel en Cali e iniciará su preparación para la competencia en Chile. Cali cuenta con 2.935 kilómetros de malla vial, de los cuales 1.614 se encuentran en este estado. Esto equivale a ir desde Cali hasta Punta Gallinas en La Guajira por carretera destapada. Según cifras de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali, evidencia que de los 130 vehículos que están destinados a arreglos de las vías de la ciudad, solo 52 están en funcionamiento. Así mismo Cali, ¿Cómo vamos? Manifiesta que la malla vial de la ciudad tiene un retraso de 30 años. En Noticiero 90 Minutos y la Alcaldía de Cali abre la campaña Reporta el Hueco, donde usted podrá enviarnos las fotos y la dirección de cómo se encuentran las calles de su barrio, aquellos huecos que los caleños ya se acostumbraron a esquivar. Y hasta aquí nuestra emisión central de Noticias de 90 Minutos. Que tengan una feliz tarde. Noticias de 90 Minutos